En Quito se reunió al Gabinete de Seguridad para analizar mecanismos que le permitan al país estar preparado frente a la toma de armas anunciado por las FARC en Colombia. Se informó que se reforzará la seguridad fronteriza. Siete días después de que las FARC anunciaran su retorno a las armas en Colombia, este miércoles se reunió el Gabinete Sectorial de Seguridad para poner sobre la mesa varios puntos que podrían poner en riesgo la seguridad nacional. No, efectos como el incremento de la actividad del narcotráfico, por ejemplo, efectos como que sigan tratando de hacer prosperar la minería ilegal dentro del país. Es la presión que puede existir sobre el país para proveerse, para tener herramientas para las actividades ilegales y eso va desde los precursores sólidos y líquidos para las actividades de narcotráfico hasta el tema de armas y municiones. La ministra Romo aseguró que en días anteriores se hizo un decomiso de al menos 4.700 municiones que pretendían llegar hasta Colombia. En Santo Domingo de los Sáchilas, pero se dirigían a la provincia de Esmeraldas, al cantón San Lorenzo y de nuestra información, de nuestra investigación, estas municiones iban a ser negociadas, iban a ser vendidas a grupos armados irregulares colombianos. Al gabinete acudieron el vicepresidente Otto Sonnenholzner, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, la ministra de Gobierno María Paula Romo y representantes del sector de seguridad. El anuncio nos obliga a tomar nuevas medidas y a prender todas las alertas que sean necesarias para evitar al máximo que los efectos de este anuncio o los efectos de nuevas acciones violentas en Colombia impacten de mayor magnitud, con mayor magnitud en el país. No adelantaron mayores detalles, pero sí aseguraron que reforzarán la seguridad fronteriza con Colombia frente a la migración venezolana. Que se encuentra en una condición vulnerable para ser cooptada por grupos armados, por ejemplo, se encuentra en una condición vulnerable si es que los grupos irregulares tienen actividades ilegales o entran en temas como trata de personas. Por supuesto, en un escenario que ya es un escenario complejo y que ya es un escenario de riesgo, los cientos de miles de venezolanos que huyen de la tragedia de su país, por supuesto que también hacen parte de un factor de mayor vulnerabilidad y mayores riesgos de seguridad. Informo Marilín Jaramillo.